El esquema está muerto, venga ya, vete a tomar por culo. Se limita a decir, oye, si esto lo está mostrando en el buscador como un resultado enriquecido, merece la pena. Si no lo muestran, no merece la pena. O sea, da por hecho que toda la información que Google no está mostrando gráficamente en el buscador no interesa. Y él mismo lo ha dicho, tío, me he liado a hacer 300 webs en un mes y os voy a dar, si solo os puedo dar un tip, dijo, si solo os puedo dar un tip, es que le deis caña al mercado de datos destructurados. Bienvenidos y bienvenidas a Chinchan Podcast, un programa de semi-marketing para negocios locales. Temporada 3, episodio 25, estrenando nueva plataforma de video streaming, cortesía del profesor Laborda. Con esto, esperemos, crucemos los dedos, toquemos madera, tengo madera por aquí, de que, hacha, fluidísimo, como debería ir este gran programa, siempre que me acompaña el grandísimo Eduardo Laborda. Hombre, esto es un avión comparado con lo que íbamos antes, que íbamos en un 600, ahora ya vamos en un avión, mata. Esto vuela. La verdad es que tuve el privilegio de ver el otro día, como espectador, un programa con este nuevo formato y la verdad es que va muy, muy fluido. Para el que no lo sepa, los últimos programas tuvimos algunos problemas técnicos con la plataforma que estábamos utilizando, que es Streamlabs. La verdad es que hasta entonces nos había funcionado bastante bien, no daba problemas, pero de repente era un caos. De hecho, el último episodio que hemos publicado, que es la entrevista que le hicimos a Patricio El Copi, que, por cierto, si no la has visto, ve a YouTube, búscala, le das un like, un comentario, diciendo cómo mola, Patricio, cuánto valor nos has aportado. Y qué bien habla, ¿eh? Y en ese mismo programa, pues, creo que tuvimos, si no me equivoco, entre 10 y 15 caídas de conexión, pero caídas de que nos salíamos todos, teníamos que volver a entrar, y el pobre Patricio sufrió un calvario que el que lo vea no lo va a notar por la magia de la edición, pero nosotros sí que lo sufrimos y bastante. Me estoy dando cuenta de que todo lo que empieza por S a nivel de software y tal funciona mal. Empezamos con Spreaker y tuvimos problemas. Luego nos fuimos a StreamYard y tuvimos problemas. Luego nos fuimos a StreamLabs y tuvimos problemas. Ya estamos en Ninja con OBS, que no tiene S. Uf, la S no cuenta. El final no cuenta. De hecho, es todo lo contrario. Si está al final, es que va espectacular. Va como un tiro. Casi tan espectacular como mi semana. Hoy te voy a robar el turno de semana porque es que estoy muy contento. Todavía tengo el hype subido por el Seocamp 2024, que fui a dar una charleta de SEO local. La primera charla de SEO local que se da en un congreso SEO en Argentina. Y la verdad es que, a mi parecer, fue bastante bien. Sobre todo porque la gente tenía mucho interés. O sea, me gustó mucho que después de la charla el comentario más frecuente fuera me han dado ganas de hacer SEO local o llevo mucho tiempo sin hacer SEO local y tengo ganas de volver a hacerlo. Hombre, es que yo vi la charla y estuvo espectacular. Además, es que siempre te lo digo. Digo, me da mucha envidia. Sana, por supuesto, porque has dado unas cuantas charlas. Porque el año pasado, la verdad, estuviste ahí a tope. Pero es que parece que llevas toda la vida dando charlas. Entonces, es un gusto verte, tío. Con esa seguridad. Además, contando lo que cuentas. Es una auténtica maravilla. Yo es que me fijo mucho en los consejos que da Ana Mata. Que para mí es referente a la hora de dar ponencias. Me gusta mucho también. A mí es que me dice que no come torrenos. Entonces, ya, claro, dudo de esa persona. Sí, sí. No, pero Ana, tú te escuchas una ponencia de Ana y, vamos. Es una maravilla. Los oídos se te hacen agua. Y las de Santi Alonso también me gustan mucho. Entonces, como que le voy copiando cositas y tips que me comentan cada uno de ellos. Y al final, pues, mira, va saliendo. Pero lo más importante, sin duda, es que el contenido como tal de la charla sea bueno. Y en este caso creo que hacerte con el formato porque eran tres acciones totalmente prácticas que cualquiera podía implementar en cuanto saliera del Congreso. Y eso, al final, pues, a mi parecer es algo que también se agradece, ¿no? La teoría está bien, pero es que la práctica, y cuando es práctica que tampoco necesitas unos conocimientos muy avanzados, pues, mejor que mejor. No sé. Yo lo vi espectacular porque, además, me pasaste una entrada y tuve esa suerte. Y, además, vi también por Twitter, porque dices tú, en Argentina, tal y que cual, pero es que en Twitter también estuvo todo el mundo. Madre mía, Matt, te fue el culo, casi. No fue eso justo, pero casi, casi. O sea, ese comentario en concreto no ha aparecido, pero sí. Y porque, al final, bueno, como también estaba Aleida, ya sabes que cuando juegas al lado de Messi, todos los focos están mirando ahí. Aunque no te estén mirando a ti, pero a lo mejor algo de eso te llevas. Y es verdad que Aleida compartió también un par de cositas. Y, claro, en mi feed de Twitter de repente parecía, yo que sé, que me había vuelto viral por algo malo que he dicho, como el Chocas, ¿no? Que está siempre metido en movidas. Y después dije, uf, menos mal, no era nada malo. Digo, a saber lo que he dicho, sin querer. Pero sí, sí, muy bien. Y, nada, después de eso, me invitaron los amigos de Agencia Eleven, que son los que organizaban este evento, a una jornada de co-working con todo el equipo. Porque como, bueno, nosotros entrevistamos a Guido hace un par de semanas, y como nos había comentado, son más de 50 empleados, pero trabajan full remoto. O sea, no tienen una oficina como tal a la que acuden todos los trabajadores. Allí no había nadie, ¿no? Que una vez al mes alquilan un co-working, y el que quiera, es voluntario, puede ir ahí, y comparten un día, charlan, ¿no? Hacen un poquito ahí también de migas. Y me gustó mucho la experiencia, la verdad. Nosotros podríamos hacer una jornada de co-working para Yin Yang. Hostia, me molaría mucho. De hecho, alguna vez me lo han dicho, de, oye, molaría que hicieras algo así de vez en cuando y tal, para juntarnos. Claro, no, nos juntamos. Hay buenos co-working ahí por Coslada. ¿Por Coslada? ¿Por qué Coslada? ¿Tú no eras de Coslada? No, yo estoy en Cerceda. Coslada es de pobres. Ahí está Andy Romero, creo. Coslada. Es que Cerceda, Coslada, tío, es que os buscáis nombres que son muy parecidos. Claro, lo malo es que empiece por ese. Eso lo hemos hablado ya. Con C no pasa nada. Cerceda, vale. Cerceda, que también chuso, cercal, gurús del mundo del marketing. Viven ahí. Singwell, Romeo, Álex Mateo, Álex Navarro, que lo han estado por aquí. Eso es como el Silicon Valley, ¿no? Del CEO en Madrid. Increíble, ¿eh? Oye, poca broma con lo de Singwell. ¿Qué pasó a Echer en tu entrevista a ese hombre? Que yo, la verdad, es que le seguía poco, porque tampoco es que comparta mucho en redes, es el típico perfil bajo, pero a Echer le hiciste una entrevista que, madre mía. Pues fíjate que yo le conocí hace tres años y le vi ya muy interesado por el CEO local, pero por aquel momento no le estaba dando mucha caña. Tenía algo de interés y tal. Pero cada vez que yo iba hablando con él, él tenía más conocimiento y más, y más, y más, y más. Y la última vez que estuvimos cenando, nos fuimos a cenar para aquí cerca y tal, fue increíble. O sea, digo, madre mía, este tío, qué cabrón. O sea, ya estaba haciendo, no sé si 90 webs había hecho en un mes. O sea, una auténtica barbaridad. O sea, yo recomiendo a todos los que estén escuchando o viendo este podcast que os esperéis un poco más, porque la semana siguiente ya saldrá para todos aquí en el canal. Y vais a ver que es un tío increíble. Además, también estuvimos hablando de esto, de las tarjetas NFC de opinas.es. Ojo, qué bonita, ¿eh? Me gusta mucho el diseño. Estuvimos hablando del SaaS, cómo funcionaba y tal. Y a mí me encantó. O sea, yo ya tengo acceso y lo estaba probando estos días y tal, me gustaba mucho. Y estuvimos metiéndonos en profundidad también. Así que creo que quedó un episodio tope de gama. Completito, completito. Hablando de cosas completitas y muy, muy interesantes, rentables y de estas que hacen... Y que empiezas también por C, como coslada y como tercera. Ah, bueno. Uf. ¿No? Yo pensé que iba... Bueno, venga, vamos a hablar de ese que también empieza por C y un episodio más han querido patrocinar este humilde programa, que es ni más ni menos que Koyak.io. Aunque ahora te comentaré qué era lo que yo estaba pensando. Ah, y no, que no tenía por C. También es interesante, rentable y suculento y hace chachas. De hecho, durante la charla del SEOcamp, muchos me preguntaron, oye, ¿cuál es esa herramienta con la que estás mostrando los resultados que te han generado estas estrategias? C y yo les dije Koyak, Koyak.io. Lo que pasa es que es verdad que no caí en la cuenta de que para el público argentino lo tuve que haber pronunciado como Koyak.io. Porque si tú dices Koyak.io, como que no terminan de entender que hay una doble L por medio, ¿verdad? Es que tiene todo el sentido del mundo. Y también hago mención durante la charla a tu plantilla de Koda. Entonces, había quien se pensaba que estaba hablando de la misma herramienta y me decía, oye, no entiendo nada. No me has dicho que esto es como una especie de notion, pero también puedes hacer run tracking de SEO local, que es esta locura. Menos mal que tenía una mochila que me regaló el amigo Danny Spaceboxing, que la mostramos hace un par de episodios. Entonces, le dije, no, no, Koyak. Esto, mira, mira, ahí está el nombre. Esta es la herramienta de run tracker definitiva que nos ayuda a seguir las acciones y las estrategias que implementamos en SEO local para ver si realmente tienen resultados o no. Visualmente, es una maravilla a nivel de ejecución también. Y de precio, cuando a mí me preguntaban, oye, pero esto que vale cientos de dólares al mes, porque aquí se mueve mucho en dólares. Y yo le dije, no, no. Esto, al cambio, te saldrá unos 25 dólares al mes. Tienes 250 keywords para medir, tanto en orgánico como en orgánico local. Y después tienes, aparte, cada mes, créditos recargables para hacer lo que son rank maps, que son esos que llaman tanto la atención cuando queremos medir la posición de nuestros perfiles de empresa. Así que, muchas gracias a Koyak.io por patrocinar un episodio más. Y el otro día, el otro día estuvo también aquí Sergio Somoza para hablar del evento Koyak, que, por cierto, vivió una guía. Y hizo, soltó algún celseito del evento, algo de entre bambalinas. Bueno, que lo vean. Que lo vean. Que a mí me interesa también generar ahí reproducciones. Que lo vean. Que estuvo mucho... Pero, ¿dónde lo pueden ver? O sea, dicen, vale, lo veo. Pero, ¿dónde? Lo pueden ver aquí, en este canal de Twitch. Está abierto. O sea, si vienen a twitch.tv barra el laboratorio. Aunque me han dicho que en YouTube no se puede pronunciar la plataforma. Así que vamos a decir laplataformamorada.tv barra laboratorio. Por las dudas. No queremos enfadar al algoritmo de YouTube. ¿Ese dominio estará comprado? Laplataformadorada.com Dorada, no sé. Morada, me interesa. Morada, morada, morada. No sigan cosas. Bueno, no sé. Mira que alguien lo busque. Míralo en el chat. Míralo en el chat, a ver si está. Bueno, lo que contó es que casi, o sea, mucha gente que es de fuera de España se pregunta, la principal pregunta es si funciona Koyak fuera de España. Y la respuesta es sí. Sí, me lo preguntaron mucho también. Sí, sí, sí. Me dijeron, pero en Argentina podemos medir o no. Amigos de Latinoamérica, de China, que sé que nos seguís muchísimo desde China, podéis hacer el rama desde cualquier parte del mundo, sin problema. Estoy leyendo una cosa aquí en directo. Uf, aquí me acaban de meter una noticia salseíto en extremis que me la voy a guardar. La voy a dejar para el final, que lo acabo de ver y se me ha cambiado la cara. Es de las típicas que vas a sacar el cuchillo, el tenedor, y se lo vas a acabar en el ojo a alguien. Son las que a mí me gustan. O sea, a mí me gusta picarte con las noticias, así que la dejamos. Pero no nos adelantemos, porque yo antes estaba hablando de algo picante, salseante, rentable y que hace chas-chas. Tú me dijiste Koyak y yo te digo que no empieza por C, empieza por V y termina por ya start. Verificación ya start. Puede ser que estemos hablando del nuevo método legendario para verificar fichas, así. Vamos a poner al público en contexto. A principios de semana dijimos, oye, esta semana toca taller en Chinchán Academy, ¿de qué podemos hablar? ¿Cuál puede ser el tema de este taller temático? Y algunos compañeros de la comunidad nos dijeron, oye, ¿cómo podríamos rentabilizar todo el tema este de que se van a cargar millones de Google Sites? Para el que no lo sepa, Google ha dicho que les va a dar puerta, básicamente los va a cerrar y ya no van a ser más accesibles. Por lo tanto, habrá muchos negocios que se pensaban que eso era su página web y ahora Google le ha dicho, pues mira, te quito la página web. Y claro, nosotros como SEO podemos aprovechar que ya no van a tener eso para ofrecerles servicios rentables, tanto para ellos como para nosotros. Hasta ahí todo bien. Pasan los días de la semana y antes de hacer, me levanto, abro el grupo de Telegram de Chinchán Academy y me encuentro un mensaje de este hombre diciendo, oye, sé que hemos dicho que el tacher de esta semana va a ser esto, pero me acabo de sacar de la manga, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, un método de verificación express que me está funcionando muy bien. Y ya he verificado unas cuantas fichas con esto. ¿Os apetece que además de esta clase comentemos lo otro? Ya la gente se volvió loca. Porque si algo le gusta al que echa a controlar algo de SEO local es verificar, porque suele ser lo que más complicado y más coñazo nos están dando últimamente los de Google, porque verificar últimamente es casi tan complicado como meter una reseña. Verificar fichas, yo siempre lo llamo los huevos de las gallinas de oro, ¿no? Pues al final cada ficha es un nuevo huevo, ¿no? Que en algún momento te estará dando un buen caldito, ¿no? Como mínimo. O más huevos. Es muy potente. Y además, tengo que decirte algo, porque claro, a mí me fastidia un poco que la gente se pueda pensar que estos son clases como que salen así de, ah, venga, va, se me ocurre esto y lo hago en el momento. Bueno, pues te puedo decir que para la primera clase estuve casi ocho horas preparando el tema, ¿sabes? Buscando las herramientas, buscando la estructura, los pasos más simples, tal y que cual. Incluso hice un koda para que la gente llegue y copie lo que tiene que copiar, ¿vale? Tampoco voy a dar por aquí muchas pistas. Lo pegué en koda y ya te lo saqué limpio con los enlaces directos para hacer lo que tienen que hacer y conseguir esos clientes a través de los Google Sites. O sea, espectacular. No sé si has visto todo el directo o no has tenido la oportunidad, porque sé que andan liado. No, porque además, claro, otra casuística que tengo en estos días que estoy fuera es que el internet aquí complica. De hecho, para poder subir el episodio de Patricio, creo que se tiró aproximadamente cinco horas para subirlo a YouTube. En plan, ya estaba editado y todo, lo típico es subes el vídeo a YouTube y me ponía, tiempo estimado, cuatro o cinco horas. Dicho, bueno, pues nada, lo dejo ahí y ya vuelvo. Pero sí, sí, vamos, estoy loco por verlo. Lo que sí he podido leer ya son los comentarios de los compañeros que vieron el directo y vamos, están encantadísimos. Si, además, ayer el directo, creo que ha sido el directo con más gente, ¿sabes? Directo en la academia. Es verdad que creamos un poquito de hype previo, yo creo que porque la ocasión merecía la pena. Y le dije a este hombre, oye, vamos a avisarlo por newsletter, vamos a moverlo un poquito para que la gente sepa y esté atenta. Es cierto que después nosotros subimos la clase a la academia, pero siempre en el directo hay como más feeling, ¿no? Porque si tengo alguna duda de lo que has dicho, te lo pregunto ahí mismo y tú mismo me lo respondes. Claro, y a mí, además, me viene de lujo porque, al final, normalmente las formaciones, pues hay un tío, ¿no? Que cuenta ahí su chapa, deja el vídeo grabado y ya está. Luego nosotros tenemos, es que está muy guay, un chat, para el que no lo conozca, donde pueden entrar, ¿no? Un chat, no, un... ¿cómo se llama esto, no? Pueden escribir debajo del vídeo, pueden escribir y hacer sus preguntas y nosotros contestamos. Que eso está guay, pero no es tan inmediato como estos directos en los que voy contando las cosas e inmediatamente se van solucionando si queda cualquier tipo de duda. No sé, a mí me gusta mucho este formato y yo creo que a la gente también. Sí, sí, la verdad es que estuvo muy bien. Y, ojo, verifiqué una ficha de cerrajeros. Bueno, y otra de Jinjan Agency en Valencia, que me has achanado el terreno. Bueno, todavía no he llegado a Valencia. Es un regalo para ti. Tengo ahí la ficha de la agencia para empezar a trabajar. Un buen barrio que flipas, ya verás, te va a encantar. Sí, sí. Sí, muy decorado por la gente de allí de Valencia. Pues nada, todos los alumnos de la academia van a tener disponible esta clase. Seguramente, seguramente cuando esté este podcast publicado ya esté, así que entren, lo busquen. Y los que no, pues nada, un método de verificación que hay por ahí, que si quieres aprovecharlo hasta que dure, porque esto es muy importante aclararlo, estos métodos no son ni infalibles ni infinitos. Es decir, va a haber un momento en el que Google diga, uy, me están verificando muchas fichas por aquí. Vamos a ver qué pasa. Así que a nosotros también nos interesa que esto se quede entre los compañeros de la comunidad y que tampoco se queme demasiado porque al final nos interesa poder sacarle todo el jugo posible antes de que... Te digo una cosa, cada vez que subo un vídeo de estos, que además es que esto es limitado, ¿vale? No puedo contar el por qué, pero es un método limitado, ¿vale? Que se va renovando cada cierto tiempo, cuando los que lo vean los entenderán el por qué. Y si no lo entienden, que me pregunten, que se lo explico. Pero es algo que, pues eso, que está limitado, ¿no? Entonces, cada vez que entra una suscripción ahora de estas de tres meses, a mí me revuelven las trepas. Digo, me cago en la mar, que se van a coger el método, se van a pirar, me lo van a quemar y ya está. Pero a no ser que entren en nuestra espectacular comunidad, que si entran ahí y empiezan a hablar ya con todos los compas del SEO local que tenemos, ahí ya dirán, no, no, ya me quedo. Pues sí, la verdad es que sí. Si te parece, vamos a empezar con las noticias del día, que hoy vamos un poco regular de tiempo. Y tenemos algunas noticias interesantes y una última, que ya te digo, es que la he leído ahora un poco por encima, pero me da a mí que te va a dar un poco de escozor. Ey, parece que el programa te está gustando. Si esto del SEO local te interesa, tengo algo que te va a gustar. Hemos preparado un curso gratuito de SEO local recopilando los mejores episodios temáticos de la segunda temporada del podcast. Pero eso no es todo. Además, hemos incluido un recopilatorio de las mejores herramientas y un diccionario de SEO local para que aprendas los fundamentos de esta especialización. Más de 6 horas de contenido y 100% gratuito. Accede ya haciendo clic debajo en el comentario fijado. Y ahora, continuemos con el programa. Vamos a abrir la escaleta por aquí. ¿Tenemos ahora en este nuevo superprograma la cortinilla de audio mágica? Tenemos una mucho mejor. Tú no la vas a escuchar. Bueno, ahí está. La escuché el tolo. Ahí está. Ya estamos aquí. La he visto de refilón en el móvil y me gusta eso. Soy muy fan de ese cabacho corriendo. Pues la primera noticia del día es ni más ni menos que los nuevos módulos expandibles que están empezando a aparecer en el perfil de empresa. Y es que parece que Google está empezando a habilitar información adicional en formato módulo expandible con información de los negocios. Esta información es tanto interna como externa con información que extrae de directorios y webs de terceros. No sé si tú has llegado a ver alguna ficha con estos módulos. A mí me recuerda mucho al módulo de las preguntas frecuentes, ¿no? Porque tienes como pequeño botón para ver más información acerca. En este caso, creo que los que aparecen en la captura son de, si no me equivoco. Sí, low cost y reviews. Sí, low cost en este caso es que creo que hace referencia a uno de sus servicios y debajo de ese tienes otro módulo expandible, en este caso con reseñas del sitio. Y esas reseñas son tanto internas del propio Google como de directorios relevantes. Yo no lo he visto nunca, ¿eh? Pero, oye, me parece espectacular. Además, este tipo de cosas son, pues eso, cositas que hacen que la ficha se vea mucho más amplia. Entonces lo veo... Claro, un poquito más de información, ¿no? Que yo creo que la gente ya está muy acostumbrada a ver solo nombre, dirección, número de teléfono y tal. Pero, oye, un poco más de feedback, tío. Que no me hagas entrar en la página web, si me lo puedes mostrar ahí perfectamente. Fíjate que en la segunda captura esa que estás mostrando, que es de móvil, hay muchos más módulos expandibles. Sí, sí, sí. Ahí tiene uno para ubicaciones de esa empresa, horario... Ojo este, ¿eh? Horarios populares. ¿Qué te parece? Horarios populares, ¿qué quiere decir? Pues mostrarte cuándo hay más gente en el local y cuándo menos. Para decir... Este sí que ha aparecido, pero no en un módulo expandible. Que te muestra sobre todo en negocios tipo restaurantes, ¿no? O peluquerías. Oye, mira, a esta hora... Yo esto lo llamo... Yo esto lo llamo concurrencia. ¿Estoy equivocado en el nombre que le pongo? ¿Eres snippet de concurrencia? ¿Cuándo estabas concurrido a un negocio? El público en el local, claro. Para que tú sepas, pues, si estás muy petado, ¿no? Por si vas a tener que... Si vas con el tiempo justo y dices, oye, es que a lo mejor tengo que esperar aquí un rato hasta que me atiendan. Oye, esto lo veo brutal. Lo que pasa es que ahora lo incluyen como dentro de estos módulos expandibles, yo supongo que para poder agrupar más información, ¿no? Decir, oye, pues, mira, no te lo voy a poner todo desplegable, en plan, todo se ha mostrado a lo largo del perfil de empresa, sino que tú vas desplegando aquella información que te interesa. O sea, a mí me parece práctico, de verdad. A ver, Google es muy de trackear cosas y hasta ahora, tal y como estaba en el Nobles Panel, tú veías toda esa información sin que se desplegara. Pero ahora Google va a saber qué botones o qué desplegables está usando la gente y a partir de ahí va a poder tomar decisiones de qué es más importante para los usuarios y qué no, ¿no crees? Claro. Sí, sí. No, no, totalmente. A mí, Chativo, lo estoy viendo aquí en el móvil y mola, se ve bien. Veremos cuánto tarda en aparecer esto por este lado del charco y, nada, el que lo vea, si alguno de nuestros queridos unicornios y espectadores lo ve, pues que nos avise, así le echamos un vistazo. Pasamos a la siguiente noticia y es que Brad Smith dice en un artículo para el Search Engine Journal que el contenido generado con IA es muy malo. Hacemos contenido basura con la IA y nos da algunos tips de cómo solucionarlo. Básicamente aquí, pues nada, hace alusión a eso, que somos un poco baguetes a la hora de crear los contenidos con IA y esto afecta, evidentemente, a cómo rankean, ¿no? De hecho, hace como un experimento en el que rankean una serie de artículos escritos por humanos, otros con IA. Es un experimento bastante habitual, yo creo que a lo largo de este año varia gente lo ha hecho y las conclusiones son siempre las mismas. Y es que si el contenido por IA no viene de un buen PROM y una posterior curación de contenidos, Google no se lo traga. Google es capaz de detectarlo, Google entiende que es un contenido que le falta. Sobre todo chicha a nivel semántico, como que a nivel de entidad digital es muy pobre y la forma en la que está redactado, el tono y demás. Y además a nivel de interlinking, tanto externo como interno, pues es muy plano. Bueno, apenas enlaza o hace menciones a otros artículos cuando se supone que si tú has escrito más artículos para ese medio, eres capaz de decir, oye, mira, esto que te estoy hablando aquí está relacionado con esto otro que te hablé antes en este otro artículo y dejas un enlace, ya vas trabajando ahí el enlace interno y claro, eso la IA no es capaz de reconocerlo porque no te ha escrito los otros artículos o no recuerda que te haya escrito los otros artículos. ¿Tú cómo ves todo el tema este de...? Pues, a ver, realmente estoy súper de acuerdo y me gustaría contar un truquillo, bueno, realmente no es que esté descubriendo América, ¿no?, de nuevo, pero no sé, a mí me gusta mucho y además me sorprende incluso los resultados que obtengo con esto, que consiste básicamente en decirle que se comporte como una mezcla. Por ejemplo, Dicker Jiménez con Barney Stigson con otro personaje que me guste, ¿vale? Entonces, al final, le digo, coge la gracia de Barney Stigson, ¿no? Coge la no sé qué de tal, ¿sabes? Y eso lo pongo, no sé cómo se llama esto, ¿no? El prompt este general que hay, que a partir de ahí te saca todos los textos iguales. Pues, lo meto ahí y la verdad es que me saco unos textos que son brutales. Yo me parto de risa solo con ellos y son muy personalizados. Entonces, no estás cayendo en las mismas repeticiones que suele hacer la IA y, bueno, pues al final consigues que sean diferentes y mola. Pero es que al final tiene bastante sentido, ¿no? Porque si tú te pones a pensar tú como persona a la hora de expresarte de manera inconsciente estás cogiendo, o a lo mejor consciente incluso, estás cogiendo formas de hablar y de expresarse de gente a la que tú sigues y tú empatizas con ellos, ¿no? Es decir, a mí me gusta, bueno, como tú decías, ¿no? Me gusta Iker Jiménez, me gusta tal. Consumo su contenido, por lo tanto, me estoy mimetizando un poco con sus expresiones, su forma de hablar, lo que sea. Y al final eso de alguna manera u otra termina reflejada en lo que yo creo, ¿no? Aunque esté creando contenido de una temática totalmente distinta. Por ejemplo, a mí me gusta mucho llamar al dinero panoja. Y esto no es algo que yo me haya inventado. Es algo que veo a David Broncano en su programa decirlo y me hace gracia. Entonces, si yo quiero un texto para mi blog, le digo que coja un poco la gracia de David Broncano. De esa forma voy consiguiendo, porque yo no soy conocido para chargé petesa. Yo no le puedo decir, habla con Búdula Borda, porque no me conoce. Pero a David Broncano, que sí que es popular, sí lo pillan. De esta forma consigues ese tipo de textos que son, tal y como dices tú, más afines a ti por la gente a la que sigues. Claro. Y que además tiene más, por así decirlo, más capa de originalidad. Si estás metiendo varias personalidades que una sola, ¿no? Eso podría cantar más. Estas instrucciones has dicho que tú las metes en las del custom GPT para que luego se acuerde y no tengas que volver a repetírsela. Eso es. Lo metes ahí directamente y cuando ya me he cansado de él, pues lo cambio. Tengo algunos guardados que, pues dependiendo del tipo de contenido que quiera hacer, pues utilizo unos u otros. Me acabas de recordar que grabé hace un par de semanas un videotutorial para el canal de Chutuf y va con otro custom GPT de regalo relacionado con reseñas. Ojo, ojo, no sé cuándo saldrá. Lo mejor sale, es que ya lleva un ritmo de publicaciones que la verdad no sé ni cuándo sale ni cuándo se publican, pero bueno, en algún momento saldrá. El custom está ahí, está creado. Lo tengo bajo buen recaudo. Pasamos a la siguiente noticia y es que ya empezamos a ver capturas de cómo se muestra la SERP local tras la nueva normativa europea antimonopolio. Y vemos que han cambiado un poquito la estructura en la que Google está mostrando los resultados. Ahora está destacando bastante más lo que son directorios de terceros, que antes, ¿te acuerdas? Hace un par de años, como los tenía escondidos encima del local pack en un snippet que no hacía clic ni el tato. Sí. Y ahora, mira, mira qué bonitos se ven ahora, ¿eh? Con su imagen destacada, con su title debajo del botón, ¿no? Me da la razón nuevamente, porque yo llevo diciendo muchos años que no hay que trabajar únicamente Google, que hacer SEO local no es trabajar en Google, sino que es trabajar todo lo que tenga que ver con buscadores y con directorios y tal. Y me da la razón. Y gente como yo, que hemos trabajado mucho citaciones y tal, pues ahora vamos a tener estas cositas tan bonitas aquí a la vista. Y los que solo habéis estado en Google, 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 que os den por culo a todos. Sí, sí, ¿no? Es cierto, ¿eh? O sea, yo te he escuchado decir esto desde hace mucho tiempo y sí, tiene sentido, porque al final todo lo que es SEO local parte de la base de directorios como páginas amarillas en su día o incluso directorios físicos en papel. Es la base, ¿no?, de tener una presencia local. Entonces no tiene sentido de que de repente perdamos toda esa presencia, a pesar de que es verdad que ahora mismo hay un jugador que tiene muchísima más visibilidad que el resto, pero claro, no existe ningún mercado que haya sido siempre igual todos los años, ¿no? Hay leches que se meten, nuevos jugadores, el mercado y el consumidor cambia. Entonces, claro, si metes todas las gachinas, todas las gachinas, ¿no?, todos los huevos en la misma cesta... Bueno, las gachinas también, mételas, si quieres, si te entran en la cesta, tú las metes y fuera. Pero te vas a arriesgar a que, pues mira, te venga una regulación de la Unión Europea en este caso, porque sí que es verdad que a día de hoy la SERP, por ejemplo, en Estados Unidos o la que hay actualmente en Inglaterra, en Reino Unido, que Reino Unido, pues ya no se ve afectada por las normativas de la Unión Europea porque se fueron con el Brexit, es distinto. Es decir, esos resultados no se muestran igual en esos países. Pero puede que en un par de años les obliguen a hacer lo mismo. Ya sabemos que Google tiene un par de demandas antimonopolio, tanto en Estados Unidos. En Inglaterra la verdad es que desconozco si ahí tienen alguna, pero bueno, los de Inglaterra son muy de seguir la tendencia que se hace en Estados Unidos. Si ahí implantan cosas, tarde o temprano terminas llegando también a ese país. Así que no dejaría pasar mucho más la oportunidad de empezar a trabajar bien la presencia de los negocios en directorios relevantes. Al final tampoco te vas a liar la manta. Oye, quiero posicionar en Serrajeros 34 Agustín, Valencia, Mislata, Algeciras. A lo mejor ese directorio dice, oye, pues mira, tiene pinta un poco de automática. Es mucho más simple de lo que parece porque al final lo único que tienes que hacer es buscar la competencia, ver qué directores están apareciendo y a partir de ahí entrar en ellos y darle chicha. Y si lo haces con el extractor de citaciones, pues ya ni te cuento. La gente flipó, ¿eh? Cuando les mostré lo del extractor de citaciones, me dijeron, o sea, es lo que es, tío. So, it's real life. Se llama, estaba Eric, representante de la comunidad española de Ahrefs, y a lo mejor se mosquea porque, claro, una de las menciones que hago es que las herramientas SEO que todos utilizamos para analizar perfiles de enlace tienen un problema real para encontrar citaciones. Pero es que todo lo que comento es verdad. O sea, esas herramientas se encuentran con esa casuística que no les resulta fácil detectar esas citaciones. Pero si es inteligente y se demostró que lo es, en lugar de tomárselo a mal, se lo dijeron de tomar siempre a bien. En plan de, pues, es verdad, el SEO local se está trabajando, hay mucha gente detrás de esto, hay muchos directorios que no tienen visibilidad en nuestras herramientas. Vamos a ponerlos. Y no sé si se puede contar, pero habló este hombre contigo y te... No, 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 de lo que habló conmigo no se puede contar. Eso no se puede contar. Pero vamos, que... Vamos a dejarlo porque si no se nos va en la lengua y va a ser... Ellos lo saben. Ellos lo saben. Los que lo hicieron lo saben. Crear... Ah, vale, aquí está la siguiente noticia. Me pongo nervioso. Cuando me dicen que guardo un secreto, tiendo a contarlo y eso está mal. Vale. ¿Cómo crear vídeos para Google Business Profile con Canva? Yo sé que tú eres muy fan de Canva y los amigos de Moos han decidido crear una guía muy sencillita, muy para principiantes, para que puedan crear vídeos orientados a Google Business Profile con la herramienta gratuita que tiene Canva. Y la verdad es que para mí es una alternativa interesante, sobre todo para aquellos que dicen, oye, es que yo no me quiero liar la manta aquí con Premiere, con... Escúchame. CapCat o... Sí. Voy a hacer algo. Hoy estoy haciendo muchas cosas locas, ¿eh? Voy a enmarronar a David, D2, C2 y a Gema para que nos hagan un tutorial de esto. Pero mejor. Porque este es sencillito. Ellos pueden hacer algo más pro. Acaba de llegar David, además, que ha puesto hola gente guapa. David, recoges el guante o me das un hostián. O coge el guante, pero pasa. Lo que tú quieras. Un problema que tengo con este... Bueno, problema. A lo mejor se puede solucionar fácil. Que con este nuevo programa no puedo ver el chat. Antes sí que tenía el chat aquí en el costado, pero ahora no me lo muestro. Así que... Sí, lo tenemos. A todos los que... Les tengo vuelvo el saludo, gentilmente. Lo único, bueno, claro. Ah, claro. Mira, mira, mira. Unos cuantos, ¿eh? Ojito. Y eso que hoy no es día de grabación. A mí, por ejemplo, me ha pillado grabando esto a las 7 y media de la mañana. No he grabado un podcast tan temprano en mi vida. Pero me alegro. Me alegro que haya gente por aquí. Y un saludito a todos. Y pasamos a la siguiente noticia. Esto va rápido. Por supuesto. Esta es de las que te gusta a ti. Sí. 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 Algunas semanas comentábamos que Google habilitó la posibilidad de incluir anuncios locales en las búsquedas por marca para tu propio negocio. Es decir, si yo me llamo Ferretería Paco, pues Google, que es muy gentil y para nada tiene interés económico, dice, oye, pues si quieres, cuando alguien busque Ferretería Paco, puede aparecer no un resultado orgánico, que también, pero va a aparecer un poco más abajo, sino un resultado patrocinado. Es decir, paga puja por tu propio nombre. Pues bien, ahora parece que hay un bug que no solo te muestra a ti cuando hacen una búsqueda de marca, sino también a tus competidores. O sea, hay competencia que está apareciendo para Ferretería Paco a costa de... Francisco, ¿no? Sale Francisco. A costa del presupuesto de campaña de Ferretería Paco, que es lo más grave. O sea, tú le estás pagando la visibilidad a tus competidores. Entonces, esto me parece magnífico, magnífico. Y el propio Google, tío, últimamente está que nos da una, ¿eh? Google es muy de compartir, joder. La gente nos da una, ¿eh? Desde que empezó lo de la IA es que van a contrapí con todo. Google le gusta mucho compartir la riqueza. Entonces, pues, si tú, si Paco paga, dice, bueno, pues que entre Francisco, Manuel y quien quiera. Claro, claro, esta es la típica, ¿no? De que llegas a salvar, están todos sentados y dicen, venga, ahora tú que has quedado el último. Paga, apaga la ronda para todos los que estamos aquí. Así es. Qué grande. Bueno, a ver, supongo que esto se corregirá próximamente. Y mientras tanto, mi recomendación es que si estás pujando por marca en anuncios para servicios locales, lo desactives porque posiblemente te esté comiendo parte del presupuesto. Y es que esto es jodido, además, ¿eh? Si empiezas a pensar un poco en el trasfondo, con la búsqueda de marca, yo intento liar a Google, es algo que me gusta mucho, y hacerle pensar que una keyword de servicio es una marca. No sé si tú haces esas cosas también de vez en cuando, pero para mí Rank and Rail es algo que me mola hacer. Entonces, aquí puede haber a futuro mucho lío para Google, para decir, hostia, ¿qué está pasando? Sí, sí, no, no, la verdad es que yo creo que ni ellos saben qué es lo que están haciendo ni qué es lo que está pasando. Lo que sí sabemos es que está empezando a aparecer un nuevo tipo de justificación que traducido vendría a ser algo así como a la gente le ha gustado y nos muestra, en este caso, los platos más votados por los usuarios, ¿no? Que esta información parece que se recopila cuando te aparece a ti el formulario, tras dejar una reseña, y te dice, vale, de estas cinco estrellas, ¿tú qué es lo que más valoras? La atención del servicio, la calidad del plato, la cantidad, y ahora que tiene recopilada toda esa información en su base de datos, está empezando a mostrar esta justificación que la verdad es que a mí me mola, me parece que destaca bastante bien, y podemos ver cómo, por ejemplo, para Goodfather's Pizza, a la gente le ha gustado sobre todo el buffet de pizza, el taco pizza, súper taco pizza, me dan ganas de probar ese plato, súper taco pizza. ¿Qué te parece a ti, señor Laborda? ¿Te gustan estas situaciones? ¿Te están ocurriendo ideas? El súper taco pizza me interesa. Esto es algo que hacíamos ya hace tiempo, llevamos ya tiempo haciéndolo, ¿sabes las típicas etiquetas que aparecen encima de las reseñas y hablan de lo que está dentro de las reseñas? Pues al final es un poco lo mismo, ¿no? Los filtros, sí. Claro, pero pues eso, al final eso, ya lo estábamos trabajando, así que amigos de los restaurantes, amigos que tengáis súper taco pizza, venid a mí y apareceréis ahí. No sé, sí, es muy potente. Parece que, claro, esto de aparecer en este lado del charco empezaría apareciendo en negocios de restauración, sobre todo, porque creo que, y corrígeme si me equivoco, es donde más habitualmente aparece este formulario, ¿no? Tras poner las reseñas. Sí que sé que hay otros sectores, pero no sé si son tan frecuentes como en el de los restaurantes. Sí, yo creo que restaurantes y hostelería, perdona, restaurantes y temas de hoteles, casas rurales y tal, sector hotelero, vamos, ahí aparece muchísimo. Entonces, pero esto va a aparecer, por supuesto, ¿no? Entiendo que en todo lo que sea comida. Claro. Aunque tampoco me extrañaría que llegase a aparecer en hoteles, en plan de que las justificaciones sean en plan spa, gimnasio, no sé, cosas así, ¿no? En plan de que los servicios que tiene ese hotel en sí. Tendría sentido. Ah, bueno, y también para las actividades, ¿no? Actividades turísticas. Sí, sí, sí. Tendría... Y demás, que ahí creo que también suele preguntar bastante. Tendría mucho sentido. Vale, te acabo de pasar por Telegram la última noticia del día, que es la más salseante de todas y no la he podido leer del todo bien, ¿vale? Porque no he podido leer del todo bien, pero si quieres, ponla en tu pantalla para compartir y la vemos los dos a la vez y a ver qué cara se nos pone a cada uno. Esto es puro directo y no hay nada fake. Estoy entrando, veo que es en Twitter, Darren Shaw. Ya sabes por dónde van los tíos. Este tío, cada vez que habla, sube el pan. El esquema está muerto. Venga, ya, vete a tomar por culo. Pero que se pica debajo, dice, para el SEO local. Ojo, que no... Bueno, básicamente, según comenta aquí el amigo Darren Shaw, da a entender que él ya no implementa ni recomienda, ojo, cuidado, el marcado de datos estructurados con esquema para empresas locales. Según él, el esquema de local business no se necesita, a menos que la información de tu empresa en internet sea un desastre total y Google no sea capaz de asociar la entidad comercial con su sitio web. Dice, ojo, cuidado, a la estadística. El 99% de las empresas no tiene este problema, por lo que no hay motivo para utilizarlo. Este esquema nunca ha tenido ningún impacto SEO. Esquema de reviews. Dice, fue increíble mientras duró, pero Google ya no muestra las estrellas en los resultados de sitios más pequeños. Esquema de preguntas frecuentes. Dice, bueno, pues Google ya tampoco muestra este snippet. ¿Sabes lo que pasa? Que al final tiene razón y no. Claro, en Estados Unidos, los sitios, ¿vale? Los negocios no tienen de media 20 reseñas como aquí. Aquí, dependiendo de la categoría, pues tenemos 20, 60, 100, y ya en hostelería o otros sitios ya sí que podemos llegar hasta 1.000. Pero claro, es que allí lo normal es que te encuentres en negocios que tienen 500, 600, 1.000 reseñas, porque es todo mucho más grande y hay mucha más gente. Pero en España esto sigue funcionando, porque lo primero es que no tenemos tantos webmasters, ¿no? Que sepan hacer una buena estructura en su página web. Suponiendo que esto sea un factor, ¿vale? Que tampoco estoy tan de acuerdo. Y la segunda parte es que es eso. No tenemos tantas reseñas, entonces sigue siendo un factor muy relevante ese cambio de 0 reseñas a 5, a 10, a 20 o 100, ¿no? ¿Tú qué opinas aquí? Bueno, pues nada, no hay que hacer esquema. Menos mal que no nos digamos a... Menos mal que no nos pagan por opinar en Twitter, porque si no nos iba a salir a devolver. No, o sea, a ver, a mí sinceramente, por lo que comenta aquí, lo veo una chorrada bastante grande por el sentido de que se limita a decir, oye, si esto lo está mostrando en el buscador como un resultado enriquecido, merece la pena. Si no lo muestran, no merece la pena. O sea, da por hecho que toda la información que Google no está mostrando gráficamente en el buscador no interesa. Cuando acabamos de comentar una noticia hace un momento de, bueno, dos de hecho. Por un lado, la de los módulos expandibles. Los módulos expandibles los rellena con información tanto interna como externa relacionada con tu negocio. Es decir, Google ya tenía indexada y asociada esa información sobre tu negocio. No la estaba mostrando porque en ese momento consideraba que no era interesante a nivel de UX y de diseño. Pero ahora lo empieza a mostrar. Pero aunque no lo mostrara, eso no significa que no lo tenga en cuenta como un factor de relevancia semántica. Y, por otro lado, la otra noticia que comentamos, la de las justificaciones del sitio le ha gustado, pues también es con información que el propio Google ha pedido a través del formulario. Y puede ser que antes la mostrara en las etiquetas de las reseñas, ¿no? Como los topics de los que se hablan en las reseñas. O puede que no, que no los mostrara. Pero también los estaba relacionando con tu negocio. Entonces, nada, este tuit me parece una basura. Claro, lo he comentado. Me parece muy grave por parte de quién viene. O sea, esto si lo escribes, pues... Mira mi comentario, por favor. Bueno, un comentario muy light, la verdad. A mí me están dando ganas de responder otra cosa, pero vaya, no sé. Ayer justo, una de las cosas que nos dijo Singuet, que ha hecho 300 webs en tres meses, fue justo que el esquema era una de las cosas más importantes en sus webs. Y que estaba posicionando... Sí, tío, además que nos contó el tip este de esquema programático, de manera... ¿cómo era? Dinámica. Dinámica. Sí, esquema dinámica. Y él mismo lo ha dicho, tío. Me he liado a hacer 300 webs en un mes y os voy a dar, si solo os puedo dar un tip, dijo, si solo os puedo dar un tip, es que le deis caña al mercado de datos estructurados. Un tío que... Coño, hemos visto los resultados que está teniendo, que es brutal. Y claro, ahora me viene aquí, Paquito este, es que te juro, voy a cerrar el tuit porque me están dando ganas de meterme en un berenjenal del que... Ya tengo muchos haters por el otro lado del charco. Bueno, el otro lado no, ahora estoy de ese lado del charco. Puede que me puedo pillar un avión, subo un poquito hasta Canadá y le digo, oye, Darren, cuéntame, amigo. Un pan de zas. ¿Te has quedado sin ideas para tu canal de YouTube? ¿Y estás buscando visibilidad a base de salseo? Porque mira, así empezó... Así empezaron unos cuantos aquí en España y ahora ya tienen menos credibilidad que los políticos. Pues nada, con esta grandísima noticia cerramos el programa de hoy. La semana que viene tenemos este súper episodio, entrevista que le hiciste con el amigo Ángel a Zingwen. Yo creo que es de los episodios temáticos más potentes que he podido ver. Va a ser un poco el formato distinto porque la verdad es que ni siquiera lo teníamos pensado para el podcast. Yo no aparezco en ese programa. Menos mal, aparece alguien con más gracia como es Ángel. Pero nada, lo vamos a editar, lo vamos a subir a YouTube. Así que estén atentos porque ese hombre, yo creo que puede ser el CEO local revelación de 2024. Mira lo que te digo. Tiene que ser una cantidad de conocimiento, de valor, de creatividad. Una creatividad. Y creatividad es increíble. Y sobre todo lo más importante, defiende al mercado de datos estructural. Esto va a ser una civil war. Los que los defienden de los que no. Va a ser uno de mis competidores, que además que yo encantado que lo sea, en el Black Hat del CEO local. Porque él se está metiendo ahí a tope, entonces vamos a unir fuerzas ahí a tope, ¿sabes? Para que todo esto sea para bien, ¿no? Para el CEO local en España. Y todos estos vendumos, como el Darren Shaw, pues a tomar por vientos. Quiero decir una última cosa. Darren, ¿quieres que te regalemos una suscripción a la academia? Pues no. Pasa por caja y paga. Eso es. Que no estamos aquí para... Quiero decir una última cosa. Quiero contar... Es una novedad, ¿vale? Que quiero contar. Yo también voy a dar charlas este año y el próximo 11 de abril doy la mía en Traffic. Y ya tengo temática. Sí, yo calculo que este episodio se publicará, si no me fachan las cuentas, la última semana de marzo. O sea que todavía estarás a tiempo puede conseguir una entrada para Traffic y ese hombre va a dar un taser práctico, ¿no? Claro, en mi taller solo pueden entrar 15 personas. Entonces, si tienes suerte, puede que lo veas y puede que consigas esa entrada. Si yo quiero ser una de esas 15 personas, ¿qué tengo que hacer? ¿Compro la entrada y ya está? Claro, hay que estar atentos. Yo en el momento en el que me digan, oye, que ya han salido a la venta tus entradas, avisaré y podrán pillarlo desde la página web de Traffic, ¿vale? Punto pro. Y ya está. Y solo va a haber 15. Pero como solo hay 15, pues me voy a poder tomar ese lujo y además no se graba ni nada de contar cosas muy secretas. Voy a contar lo de los sites, ¿no? Que estuve contando ayer en la clase. No sé, voy a contar cosas muy chulas. En estos días se va a ver un vídeo que he preparado para las redes sociales de Traffic y tal, donde aparezco contando de qué va mi taller. Así que nada, estar muy atentos porque creo que va a molar mucho, mucho. Y no puedes poner ahí un móvil, tío, grabando para mí. Me haces un streaming en directo. De hecho, no puedo subir. Diles que me... Sí, sí, no, se lo digo a alguno de estos, de los que van. Yo quiero ver esa clase, tío, que me pongan, aunque sea el WhatsApp en modo videochamada. Yo estoy presente virtualmente, lo prometo. Presencialmente no puedo, porque me estoy mirando, pero... Además, sabes que mis presentaciones siempre son tematizadas. Y en esta vez voy a utilizar el menú del juego de Dragon Ball Budokai. ¿Sabes? Entonces... Ojo, es triste noticia. Esta mañana me he despertado leyendo una triste noticia. Ha fallecido Akira Toriyama, el legendario mangaka de Dragon Ball. Así que este episodio yo creo que... Mira. Este episodio sí lo podemos dedicar. Akira Toriyama. Y a todos los que creen que darme... Eso es un...